¿Qué tal amigos? Aquí Don Álvaro Villar en otra historia de su vida. Don Álvaro. Miren muchachos, ahora estamos en un país en el continente sur. Estamos en Chile y les voy a mostrar algo de la vegetación que hay en este país. Aparte de los edificios, la estructura que por este lugar hay. Les voy a ir contando paso a paso a qué vine a este país. Mi hijo me invitó a su boda y yo les quiero mostrar algo de lo que hay en este país. Aparte que miren, estoy cerca de los Andes, de la cordillera de los Andes. Ahorita no tiene hielo porque estamos en este país en verano. No es como en México que estamos en invierno. Aquí estamos en verano, aquí hace calor. Este lugar, en esta fase de primavera, está muy bonito porque hace calor en este lado. Aquí por ejemplo, aquí no vamos a encontrar ni tacos, ni tortas, ni nada de la comida urbana que hay en México. Aquí no hay vitamina T, aquí la comida es muy diferente. Ahí les voy a mostrar algo de lo que hay para que ustedes vean y me dejen sus comentarios. Ahora sí que don Alvarito se volvió internacional, ya que está en Santiago de Chile. O como le dicen, en el cono sur. Pero vean ustedes qué bonito está este lugar, a donde nos han traído a pernotar o a dormir. Ya que vean aquí, el jardín a donde estamos, está muy bonito. Les vamos a mostrar un poco de la gastronomía que se come por este lugar. Si tengo la oportunidad de salir a la calle para mostrarles qué es lo que se come por acá, qué hay. Y varias cositas, ya sean artesanías o cosas del hogar o cosas que sean interesantes para ustedes. Pues muchachos, este video no va a ser muy largo, ya que en el lugar donde estoy no hay mucho de qué hablar. Pero, posterior video, porque se los debo, voy a hacerlo un poco más largo. Ahorita, porque acabamos de llegar a este edificio y se me ocurrió mostrarles en el área verde donde estoy. Me llamó la atención para que vean ustedes qué tranquilidad se respira por este lugar y qué paz. Pues muchachos, no alargo más el video. Nos vemos en otro video. Se despide Don Álvaro. Gracias por ver mis videos. Gracias por suscribirse a mi canal. Denme un like. Y nos vemos en el siguiente video en este país de Santiago de Chile. Muchachos, adiós. ¡Suscríbete al canal!